Otro frente donde la Casa Blanca está teniendo una mala semana es por el escándalo por las actividades de espionaje de Estados Unidos. El jefe de la Agencia Nacional de Seguridad confirmó ante el Congreso que su agencia no solo ha hecho escuchas telefónicas a millones de estadounidenses, sino también a los aliados de Washington, pero defendió las acciones tomadas para la seguridad del país. Escuchemos lo que dijo. Solamente en el último mes, 2.336 personas murieron, 1.510 heridos en Pakistán, Afganistán, Siria, Irak y Nigeria. Y sin embargo, no ha habido muertes masivas aquí en Estados Unidos desde el 2001. Eso no es cuestión de suerte. No es que ellos dejaron de odiarnos. No es que nos perdonaron. Ellos siguen tratando. Y otro que también salió en la defensa de estas actividades fue el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, quien defendió las actividades de espionaje que, según él, se han hecho bajo una supervisión rigurosa. Lo que no hacemos es espiar ilegalmente a estadounidenses o espiar discriminadamente a ciudadanos de cualquier país. Nosotros solo espiamos por razones válidas de inteligencia extranjera, como nos autoriza la ley con múltiples niveles de supervisión para asegurarnos que no abusemos de nuestra autoridad. Gracias.